Mateo 15 25 al 27 entonces ella vino y se postró ante él diciendo señor socórreme Respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos Y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migacas que caen de la mesa de su señor Levante las manos y dele gloria yo quiero hablar sobre el amor estamos cerrando modo amor Y quiero hablar con el tema amor indetenible alguien puede decir amor indetenible 1, 2 y 3 amor indetenible Muy pocas cosas en la vida son imparables o indetenibles Se ha descubierto que la única fuerza verdaderamente imparable La única fuerza verdaderamente indetenible en el mundo proviene del cielo Proviene de arriba el espíritu santo es quien hace a la iglesia y quien hace al pueblo de Dios y quien hace a los creyentes también indetenible Por cuanto tenemos la naturaleza de un Dios indetenible también nosotros podemos movernos como imparable como indetenible Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor y Dios quiere que tú adquieras que te muevas con ese ADN de indetenible Cuando hablamos de indetenible en que usted piensa Cuando usted oye la palabra imparable que usted piensa Hubo una revista que se publicó hace muchos años Donde hablaba de las personas imparable Y yo creo que hay personas que están hechos de una determinación Que operan bajo una capacidad, bajo una energía Que pudiéramos decir que parecen imparables Sin embargo no importa lo animado, lo fuerte y lo determinado que estén La mayoría de las personas se quiebran Cuando aparece una palabra que tiene que ver con una enfermedad incurable Esa persona que parecía imparable se quiebra O cuando se le va la esposa O cuando se va el esposo O se quiebran cuando el fondo financiero se va al piso O cuando hay un comportamiento ilegal de alguien que finalmente lo tiran a la cárcel Muchas de esas personas se quiebran Todos los que se creían imparables muchas veces ante circunstancias de la vida Se detienen en seco Cuando escuchamos gente imparable A veces pensamos en los grandes campeones del deporte Lo que han llevado su equipo a ganar Y en los entrenadores imparables Sin embargo Cuando usted piensa en la música Piensa en los artistas imparables Que llenan estadios Que hacen fiesta todo el año Cuando usted piensa en el mundo empresarial Usted piensa en empresas imparables Que usted piensa que esas empresas nunca van a quebrar Yo no sé si está entendiendo Pero te quiero decir que todo lo que está sobre esta tierra Aunque parezca imparable Tiene un día Un día llega a su final Un día frena en seco Sin embargo Lo que tenemos la esencia de la verdad de Dios La iglesia que tiene la esencia de la verdad de Dios No está sujeta a circunstancias Porque lo que quiebra a otro A ti te mantiene firme Y hace que tú puedas creer En un Dios que va más allá De toda limitación Si yo fuera tú aplaudiera Así que lo que hemos visto A lo largo de la historia Que las grandes dinastías deportivas Se fueron al suelo Que negocios exitosos No quiero mencionar Pero ustedes conocen Se fueron al suelo Que grandes íconos legendarios Se fueron al piso Que las grandes divas Llegó un día en que no fueron más divas Su cuerpo cambió Los grandes políticos también Un día ya desaparecieron del escenario Los grandes animadores Eventualmente desaparecerán Por eso le quiero decir Que la única fuerza imparable Es la fuerza del amor de Dios Alguien tiene que glorificar El nombre del Señor Por eso Dios hizo una creación Hizo una iglesia Levantó hijos e hijas Con propósitos El Espíritu de Dios Cuando viene sobre la vida De un hombre Y la vida de una mujer Eso es lo que nos hace imparable Esto es lo que nos hace indetenible En el pasaje de hoy Tenemos una mujer Que ya la conocemos Muchas veces hemos predicado de ella Lo mejor realmente De esta mujer Es la manera indetenible En que ella iba detrás de su milagro Por eso yo quiero que tú en esta mañana Tú digas dentro de sí Lo mejor de mi persona Todavía no se ha visto Vamos a dejar el lugar Donde estamos Para subir al lugar Donde Dios nos llama En esta generación Y en este tiempo Alguien tiene que glorificar El nombre del Señor Por eso el Espíritu nos pregunta ¿Está listo para ir a lugares Donde nunca ha estado? ¿Está listo para ver cosas Que nunca había visto? ¿Está listo para sentir Y tener experiencia Que nunca había sentido Ni tenido? ¿Está listo para recibir algo Que nunca había recibido? Solamente los imparables Verán lo que nunca habían visto Recibirán lo que nunca habían recibido Alguien tiene que glorificar El nombre del Señor Y esta mujer Hace un viaje De tiro de Sidón Algunos hablan de varios kilómetros Algunos autores Y esta mujer hace un viaje Para encontrarse con Jesús ¿Por qué lo hace? Porque ella tenía Un amor especial por su hija Ella amaba a su hija Y ella no quería Que su hija siguiera Bajo la opresión De los poderes demoníacos Por eso Ella no importa Los obstáculos De la multitud Detrás de Jesús No importa Los obstáculos De los propios discípulos Que le decían a la mujer Que se callara Y que se quitara Del medio del camino Eche a un lado Que usted no tiene cita Con el maestro Usted hizo cita No Pues échese a un lado Quítese del medio Y llegó un momento Que la Biblia dice Que los propios discípulos Le dijeron Mujer No moleste más Al maestro En dominicano Usted no tiene alto ya señora Es dominicano así Ya Por favor No moleste tanto Pero esta mujer Era imparable Ni la multitud Ni los discípulos No había nada Que la pudiera parar Alguien tiene que glorificar El nombre del Señor Porque estaba movida Por un amor Imparable En esta mañana El Espíritu Santo Está diciendo No deje de avanzar No importa los obstáculos Del camino Sigue Sigue Avanza Aleluya No te de por vencido Vuelve otra vez Aunque venga Un pensamiento demoníaco Aunque venga Un pensamiento infernal Aunque venga Un ataque No te detengas Algo que quieran Afectar tu estado de ánimo No te detengas Tienes que ser imparable Avanza Lo que es imposible Para el hombre Es posible para Dios Tienes que decir Dentro de ti Llegó el tiempo De mi avance No me quedaré estático No me quedaré paralizado Alabados el nombre del Señor Yo voy a vencer La inseguridad Voy a vencer La imposibilidad Porque tengo la unción Del imparable Por dentro Tengo un amor imparable Y nada me va a detener Alguien tiene que glorificar El nombre del Señor Eso fue lo que pasó Con Israel Cuando sale de Egipto Iba bajo la guianza De un Dios imparable Y recibió la instrucción De avance Frente al mar Avancen Frente a los obstáculos Avancen Frente a las necesidades Avancen Encima de mí está De ustedes está La nube de día Y encima de ustedes Está la columna De fuego de noche No se detengan Avancen Que yo estoy con ustedes Y yo soy un Dios Imparable Alguien tiene que glorificar El nombre del Señor Aleluya Hay oscuridad No se detenga No se detenga Para avanzar Aleluya Aleluya El Señor te está diciendo Ya está bueno Muchas veces Te quedaste estático Porque no veía claro Porque no tenía Una dirección clara Pero ahora Yo quiero que tú avances Yo quiero que te declares Imparable Alabados el nombre del Señor Yo quiero que tú declares Que nada te va a detener Alguien tiene que glorificar El nombre del Señor El secreto De mantenernos imparable Está en que no nos detengamos Un amor imparable Logra una constancia indetenible Cuántos pueden glorificar El nombre del Señor Por un amor indetenible Se logra una constancia Indetenible Y aquí hay una madre Una madre Clamando por su hija Aquí hay una madre Guerriando por su nena Aquí hay una madre Intercediendo No hay nada más poderoso Que una madre intercediendo Alguien tiene que glorificar El nombre del Señor Este ministerio Ha descansado Sobre madres intercesoras Alabados el nombre del Señor La iglesia descansa Sobre la rodilla De guerreras De intercesoras Alabados el nombre del Señor Aquellas que dicen No nos rendimos No nos damos por vencidos Lo vamos a ver Lo vamos a lograr Alguien tiene que glorificar El nombre del Señor Alguien tiene que aplaudir Alguien tiene que dar gloria A su nombre Aleluya Así que Esta madre nos enseña Que llegamos a un punto Donde ya no hay retorno Yo no sé usted Pero yo llegué a un punto Donde ya no hay para atrás No hay retorno Hay gente que le hace falta Llegar ahí Porque yo todavía Están si para adelante Si espera para atrás Espérate que parta Sabes que lo que tiene que hacer Meterte al punto Donde no hay retorno No importa lo que digan No importa lo que parezca No importa lo que opine la gente Subí a un punto Donde ya no hay retorno Alguien tiene que glorificar El nombre del Señor Eso es lo que pasa Con un avión El avión su Y hay un punto En que ya Eso fue lo que Los hermanos Que por primera vez Pudieron volar el avión Es que ya tanta gente Lo había intentado Y cada vez que su Llegaban a donde Estaba que había que romper Y el avión se estremecía Y la torre de control Le decía Bajen, bajen Se va a desbaratar En la nave Bajen Ellos bajaban Y eso pasó Siete, ocho, diez, doce Quince veces Y nunca nadie había podido Romper eso Pero hubo Un siervo Y era cristiano metodista Que el dijo Cuando el empezó a subir El avión parecía Que se desbarataba Y la torre de control Le decía Deténgase, baje Venga, venga Hay peligro para usted Y para la nave Y él enfrentó La fuerza de gravedad Y cuando Los demás retrocedían Él aceleró Y rompió Y pasó Más allá De la fuerza de gravedad Y por eso es que Andamos en un avión Que después que sube A ese espacio Usted ve esa paz Esa tranquilidad Alabados el nombre Del Señor Porque hay un punto Donde ya no hay retorno Y si tú quieres pasar Al próximo nivel Tienes que subir Al punto Donde no hay retorno Ya no hay retroceso No hay manera De que vuelva atrás No hay manera De que vuelva a lamentarme No hay manera De que vuelva a quejarme No hay manera Alabados el nombre Del Señor Y esta mujer dijo Ya entré A un lugar Donde no hay punto De retorno Logró llegar Donde Jesús Yo creo que ella dijo Ya se resolvió Todo fácil Por fin llegué Hay veces que usted Creen que por fin llegué Yo me estuve A ahogar una vez Porque estoy Nadando con mis hermanos Los dos mayores Sabían nada más que yo Y entonces Cruzamos un río En el campo adentro Yo llegué A un lugar Donde había una piedra Llegué por la misericordia Hermano Y cuando yo llego Que entonces Pongo mi pie Al Freddy en la piedra Viene mi hermano Mayor Y me hace para atrás Otra vez Yo en mi mente Dije aquí pasó ¿Por qué? Porque hay veces Que ya Tú llegaste A lo último Tú crees Que llegaste A lo último Mentira Cuando yo me vi Ahí abajo Que ya estaba En peligro Y ellos Riéndose Pensando que yo Era un león Nadando Yo no sé De a dónde Yo saqué Pero volví Volví Y me agarré De la piedra Ahí Y saqué La cabeza Otra vez Alabados El nombre Del Señor Lo que te estoy Diciendo Que hay veces Que tú crees Que ya se acabó Todo Pero todavía Queda un poco Más de fuerza Vamos Eres imparable Sigue peleando Alabados El nombre Del Señor No te rinda Aleluya Porque Dios Te está diciendo Entrate a un punto Donde no hay retorno Nada O te ahoga Hay un momento Donde tú decides Vivir realmente Por fe Basar tu vida En la fe Y vivir una vida Para Él La historia De esta mujer Aquí en Mateo Nos presenta eso Después de ella Vencer los obstáculos De la multitud Los obstáculos De la distancia Más de 40 kilómetros Para ir a un culto Sin carro Sin tren Más de 40 Así que si usted se queja Porque paga taxi O porque gasta gasolina Esta mujer fue Más de 40 kilómetros A pie No hay distancia Y después de vencer Todos esos obstáculos La distancia La multitud Los discípulos Llega donde el Señor Dice Señor Mi hija Socorreme Se humilla Se tira de rodillas Señor Socorreme Mi hija Está gravemente Atormentada Por los demonios Y el Señor Le da un ánimo Extraordinario El Señor Le dice No te toca A ti Estos milagros No te tocan A ti Lo que yo traigo No es para ti Es para los hijos Y tú eres Una extranjera Tú no eres Hija Así que No le toca A los perros Hay gente Que por menos de ahí Se va de la iglesia Con toda familia Y apellido Y ni siquiera Pasa por el frente No le toca A los perros La comida De los hijos Eso fuerte Pero que tenía Esta mujer Un amor Imparable Alguien puede Glorificar El nombre Del Señor Y en lugar De ella Ofenderse Ella dice Señor Es verdad Eso es así Yo soy Como una perrilla Pero no te olvide Que los perros Se ponen Debajo De la mesa Y ellos Comen La migaja Que cae De la mesa Mientras los Amos Comen Ella lo que Está diciendo Yo no puedo Comer el pan Porque el pan De la liberación Es para los hijos No debe haber Ningún creyente Endemoniado Porque el pan Es para nosotros Los hijos de Dios Alguien tiene Alguien tiene que Glorificar El nombre Del Señor Y ella le dice El pan Es para ustedes Y es para los hijos Pero recuérdate Que los perros Comen de la migaja Que cae Debajo De la mesa En otras palabras Ella está diciendo Tú eres Tan poderoso Y tan Extraordinario Lo que tú Tienes Que yo No necesito Comer el pan Con una migaja Puede ser suficiente Alguien tiene que Glorificar el nombre Del Señor Ahora yo le hago Una pregunta Yo trato Este tema En mi libro Reyes comiendo Migaja Y yo le hago Una pregunta Si hay Tanto poder En una migaja Cuanto poder Habrá En el pan Completo Cuanto Pueden Glorificar Al Señor Y a ella Le queda Bien eso De migaja Pero nosotros Somos los dueños Del pan Alguien tiene Que glorificar El nombre Del Señor Nosotros somos Los dueños Del pan Pero muchas veces Siendo dueños Del pan Estamos Peñicando El pan Pero no nos Queremos Comer el pan No queremos Sentarnos A la mesa Pero que bueno Que aquí estamos Comiéndonos El pan Estamos sentados A la mesa Y estamos diciendo Si una migaja Produjo tantos milagros Si una migaja Puede hacer tantas cosas Cuanto más Hará el pan Alguien tiene Que glorificar El nombre Del Señor Amor Indetenible Si hay poder Si hay poder En una migaja Cuanto más poder Habrá en el banquete Completo Si hay milagro En una migaja Cuanto más milagro Habrá en el buffet Si hay liberación Si hay liberación En una migaja Cuántas más Liberaciones Habrá en la mesa De nuestro Señor Si una pequeña migaja Desató tanto poder Que no va a producir Todo el pan Puesto en la mesa De los hijos De Dios Alguien tiene que Glorificar el nombre Del Señor Estamos creyendo Aleluya En este tiempo De modo amor Seguimos creyendo Por los milagros Alabados El nombre del Señor Aquí hay una mujer Indetenible Porque tiene un amor Indetenible Ella necesita Que su hija Sea liberada Hay gente que Le gusta tanto discutir Tanto reclamar Derecho Tal vez Alguno de nosotros El Señor No dice Si Señor Yo creía Que tú era diferente No quiero saber De ti tampoco Pero ella dijo No Mi amor Es indetenible Y este es el amor Que hace suyo El sufrimiento Del que ama Ese amor Estaba haciendo suyo El sufrimiento Del que ama Por eso amado Es que una madre Nunca estará Tranquila Mientras tenga Un hijo O una hija Pasando Por una Tribulación Yo estoy hablando De madres Normales Normales Su corazón No puede Permanecer Indiferente Cuando sabe Que el fruto De su vientre Se queja El fruto De su vientre Llora Gime La fibra La fibra Se conmueven Por algún Pesar Cuando están En la presencia De la impotencia Al no poder Hacer algo Al no poder Aliviar Sus penas Este amor Indetenible Lo repito Es el que hace Suyo El sufrimiento Del que ama Y eso fue lo que hizo Esta mujer Ella Hizo Suyo Ese sufrimiento Y debo Debo terminar Pero este amor Es el que sigue Adelante Aún no tenga Las respuestas Que estaba esperando Ella No No Recibió Las respuestas Que esperaba No la que ella Quería Pero si La que necesitaba Cuanto pueden Glorificar El nombre Del Señor Pero también Ese amor Soporta Las respuestas Inesperadas Versículo 25 Y 26 Ella no se quiebra No se detiene Sino que Delante Del mismo Señor Ella está Argumentando Y está diciendo Yo quiero Aunque sea Una migaja Cuanto pueden Glorificar El nombre Del Señor Yo quiero Aunque sea Una migaja Alabados El Señor Lo que el Señor Le está diciendo Y ya yo le he Predicado Otras veces En este momento No te toca A ti Le toca A los hijos De Israel Alabados Y a Dios Todavía no es tiempo Para ustedes Los gentiles Todavía yo no he ido A la cruz Todavía yo no he vertido Mi sangre Yo no he resucitado Por tanto Tiene que haber Una pausa Para ustedes Y luego Y luego que yo Que todavía Todavía no se ha Manifestado Para los demás Ella lo recibe Porque desde la eternidad Está concebido Porque el amor Imparable Entra Aleluya A lo profundo De Dios Y extrae Cosa que otros No pueden extraer Alguien tiene que Glorificar el nombre Del Señor Oh gloria Eso es lo que Dios Quiere amado Yo quiero que te levantes Sus manos Él es que se levanta Después de haber Tenido la victoria En el ciclo 28 Cuando Jesús Vio la manera Como aquella noble madre Había enfrentado Todas las montañas Que se levantaron Contra ella Probando su fuerte fe La elogia Oh mujer Versículo 28 Oh mujer Grande es tu fe En el idioma Hebreo Y griego Sobre todo el griego La palabra que aparece aquí Gran fe Es como mega fe Tú tienes una mega fe Hágase contigo Conforme a como quiera Alguien tiene que alabar El nombre del Señor Jesús conocía el corazón De esa madre Y ahora Él está diciendo Abraza tu oportunidad Abraza tu milagro Recibe tu milagro Recibe porque cuando hay Un amor indetenible Se van a manifestar Los milagros Se va a manifestar La respuesta de Dios Se va a manifestar La gracia de Dios Alguien tiene que alabar A Dios aquí Alabado es el nombre Del Señor El poder de Dios Póngase sobre sus pies Si usted es el dueño Del pan Empieza a gritar No más migajas Las migajas No son lo que yo quiero Hay cosas que me pertenecen Sataná me la ha querido robar Me ha querido quitar cosas Que son mías Alabados el nombre del Señor Me ha querido quitar la identidad Mi capacidad productiva Me ha querido arrancar El diseño de Dios Pero en el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Yo agarro mi espada Y me declaro como hombre Como mujer Como joven Como señorita Aleluya Lo que usted sea Yo me declaro imparable Indetenible Alguien tiene que alabar El nombre del Señor El diablo que lo quería jubilar Porque hay gente Que el diablo no lo quiere matar Solamente lo quiere jubilar Alabados el nombre del Señor Pero viene un espíritu guerrero Sobre la casa Porque el modo amor Está derramando Un amor que no se detiene Un amor que no se para Alabados el nombre del Señor No importa Alabados y a Dios Con lo que haya peleado El Señor te está diciendo Te hago imparable Te hago imparable No comerá migajas Tú eres el dueño de pan Alabados el nombre del Señor Te voy a impartir excelencia Te voy a impartir bendición Alabados el nombre de Jesús Lo voy a hacer contigo Como lo he hecho con otro otra vez Derrama sobre la iglesia Derrama sobre las familias De la iglesia Derrama sobre nosotros Señor Tu amor imparable Que bendición Que bendición Hemos podido compartir contigo Una poderosa palabra Que va a dimensionar tu vida Y te va a acercar a tu destino profético Que bueno que está siendo edificado Si quieres seguir en contacto con nosotros Te invito a que te suscribas A nuestro canal Dándole a like Y dándole a la campanita Captura esa suscripción Porque te tenemos un regalo El libro Reyes comiendo mi daca Cuando la capture Envíala a nuestro correo ReynaldoFrancoAquim ArrobaYacud.com Y a huerta de correo Recibirá de manera gratuita Una copia digital Del libro que ha transformado Miles de vidas Reyes comiendo mi daca Y así seguiremos en contacto Dios te bendiga De manera abundante